Mi nombre es Chabela y soy Caramelo y estamos en Rainbow SSH Amigos, hoy tenemos la mejor configuración para Saints Actualizada en este 2024 Tenemos la POF, la 417 y luego ya otra secundaria De la POF vamos a meterle la mira que nos dé la gana Tenemos desde las 1.0 a 2.5 La magnificada A ya sabéis que es el arma que más... O la mira que más me gusta en este aspecto Porque es el que menos marco tiene, aunque todas sean miras 2.5 Le metemos el cañón ampliado ya que este arma no tiene demasiado daño Con este cañón ampliado lo que vamos a hacer es que tenga algo más de daño No sé cuánto porcentaje era de daño extra que te mete Y de últimas en punida vertical para corregir ese retroceso de más que tengamos Que se nos da muy bien porque por ejemplo somos de consola y se nos da muy bien y tal Le ponemos un punida horizontal para ser mucho más rápido con el personaje Láser siempre para apuntar más rápido La 417, sencillo, mira telescópica, freno de boca, punida vertical y de últimas láser No también merece la pena ni esto para recargar más rápido ni esto para ser más rápido con el personaje Porque no merece la pena o al menos eso que es la verdad De secundaria, fácil, silenciador, láser o silenciador o bueno, freno de boca mejor dicho Vale, tan poquito igual porque no, no afecta una cosa u otra Vale, si se os va demasiado de una pistola, es rara, freno de boca pero no lo dudo Vale, y de últimas tenemos por aquí estos dispositivos No me engañaros, ponedlo el que os dé la gana Yo, Sings, personaje support, ponen una claymore, sin más, vale Gente, like arriba con más videitos como estos de todos los mejores accesorios Que ya sabéis que estamos rehaciendo todos los días, literalmente estamos rehaciendo 38 o 39 vídeos en prácticamente 5 días Una bestialidad, una salvajada para mí pero hay que hacerlo eso sí por el bien de los jugadores como vosotros Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego, eh Pero dale, que te veo Te veo Te veo